hola chicos bienvenidos a mi canal hoy les traigo algo súper divertido que es una herida falsa en verdad es bien fácil de hacer con materiales que tengas en casa cosas muy simples nada más hay que tener paciencia para mezclar los colores y pero fuera de eso es algo súper súper fácil de hacer además les enseño a hacer la sangre que también son con cosas que tengas en casa en especial en la cocina y es comestible porque tiene chocolate y jarabe de goma así que quédense mirando si quieren saber cómo se hace este 2 en 1 sangre más herida necesitamos un tupper jarabe de goma agua chocolate en polvo harina colorante vegetal rojo y morado vamos a mezclar en el tupper o en el recipiente un poco de agua con jarabe de goma y vamos a mezclar bien luego vamos a echar el chocolate en polvo y vamos a mezclar también bien hasta que quede una mezcla totalmente homogénea luego vamos a poner la harina la harina le va a dar consistencia le va a dar cierto espesor y mezclamos bien también luego vamos a poner el colorante rojo unas 45 gotitas y unas tres gotitas de colorante morado este es para él un poquito de color más oscuro la sangre lo mezclamos bien para que todos los colores se junten con un papel toalla vamos a probar vamos a ir probando los colores así sabemos está bien si necesita más colorante o menos colorante de esta manera y si estamos conforme con el color lo probamos ya en nuestra piel a ver qué tan realista se ve y también para ver qué tan espesa está nuestra sangre ven perfecto y ahora que ya tenemos la sangre vamos a hacer la herida necesitamos para la herida goma líquida blanca base líquida del color de tu piel colores para rostro lo que son de pintacaritas un recipiente donde va a ser la mezcla es la tapa de un tupper y aplicadores de sombras para aplicar los colores vamos a mezclar la goma con la base vamos a mezclar muy bien hasta que quede todo el color de la base la cantidad es según la el tamaño de la herida que quieras hacer perfecto ahora vamos a aplicar esta mezcla en la piel sea en el brazo o en el rostro donde tú decidas hacer la herida entonces vamos a aplicarla pero vamos a hacer que todo quede de manera desigual para que sea una herida mucho más realista entonces la vamos a esparcir por diferentes lados de diferentes formas para que quede lo más desigual posible cuando ya esté un poquito seca vamos a darle toquecitos encima para darle textura y cuando ya esté totalmente seca vamos a empezar a despellejarla esos circulitos que vamos a ir despellejando van a ser las heridas podemos mojarnos un poquito el dedo para despellejar y pegar los pellejitos a la piel y que no queden muy sobresalidos esta parte es muy muy divertida en verdad van sacando van despedazando vamos a crear esta idea de piel muerta de piel quemada ahora con el color negro de pintacaritas vamos a pasar por toda la herida luego con un color morado también vamos a pasar por la herida todo una cosa encima de la otra no tiene un orden la idea es que todos los colores queden mezclados entre sí para generar digamos un poco de morotones un poco de morados un poco de sangre y la sangre va a ser justamente el color rojo también de los colores de pintacaritas los colores que son para para piel no luego con un crayón morado incluso un labial morado vamos a ir pasando por encima y todo lo vamos a difuminar con el dedo vamos a poner un poco de negro una cosa encima de la otra acá tienen que divertirse y mezclar todos los colores que puedan finalmente en las heridas que hemos formado al despellejar la goma vamos a poner la sangre justo en esos huequitos que creamos y así es como queda nuestra herida bastante chévere y súper fácil de hacer pero chicos es súper fácil de hacer en realidad como les digo que tener bastante paciencia porque hay que estar uno hay que esperar que se seque y 12 que pasar con los colores jugar con los colores mezclar básicamente el morado el negro y el rojo hay que estarlo mezclando y jugando para que parezca digamos una piel como quemada o ya súper magullada súper súper herida no entonces este pero me parece súper divertido en brazo lo pueden hacer incluso en la cara cuando yo he maquillado para algunos cortos lo he hecho en la cara lo he hecho en el pecho lo he hecho en el rostro lo he hecho en los brazos yo ahorita por facilidad lo he hecho en el brazo para poder mostrarles cómo se hace pero ustedes lo pueden hacer en cualquier parte del cuerpo eso sí tienen que esperar a que se seque bastante en especial la sangre porque es pegajosita no pero fuera de eso se lo pueden poner incluso acá si se quieren no se desplazar de vampiros o quieren grabar algo de algún corto o algún vídeo no sé de terror pueden ponérselo la sangre como les digo es totalmente comestible así que bueno espero que les haya gustado si les ha gustado pongan el like al vídeo compártanlo no se olviden suscribirse y bueno muchas gracias espero que tengan una linda semana